Estimados hermanos y amigos, reciban todos un cordial saludo. Le damos gracias al Señor por tener la oportunidad de dar inicio a este programa de clases de este nivel básico del programa de entrenamiento en liberación del Ministerio Cristo Libera. Es para mí un privilegio de parte de Dios el tener la oportunidad de impartir estas clases y a la vez créame que es para usted también una gran oportunidad de parte de Dios el poder recibir este entrenamiento. Al iniciarnos nos espera una trayectoria de mucho aprendizaje y de muchas experiencias. Así que le animo a que se mantenga en el seguimiento completo de este programa que tiene tres niveles. Vamos a estar iniciando ahora en el nivel básico, pero luego continuaremos hacia el nivel intermedio y posteriormente hacia el nivel avanzado. Así que sean todos bienvenidos y preparémonos para dar inicio a esta primera clase en este nivel básico. Esta primera clase tiene que ver con las bases bíblicas y teológicas del Ministerio de Liberación. Y esta es la unidad número uno, la clase número uno, donde el tema central en esta clase es la realidad del reino de las tinieblas. Ese va a ser el planteamiento inicial que vamos a estar considerando en esta oportunidad. Permítame hacerle un breve resumen acerca de los contenidos temáticos que aquí vamos a manejar. Estaremos hablando de la realidad del reino de las tinieblas, estaremos considerando los grandes errores que como Iglesia hemos cometido y a la vez haremos un planteamiento tratando de entender mejor cómo opera el reino de las tinieblas. Como último aspecto, podemos hacer una evaluación honesta, una especie de lo que yo llamo parte de guerra dentro de esta guerra espiritual que enfrentamos. Y como cada una de estas clases va a tener un documental de video que va a respaldar con la demostración práctica en ejecución de actos de liberación. Así que comencemos a considerar algunos aspectos importantes. Número uno, vamos a mencionar las razones por las cuales presentamos esta base bíblica. La razón número uno es concientizar acerca de la realidad del reino de las tinieblas y el nivel de reto y riesgo que representa para nosotros el planteamiento de guerra contra este reino en razón de su letalidad. Estamos enfrentando un reino que es letal, que vino a matar, a robar y a destruir, según lo dice la palabra de Dios. No se puede ser efectivo en una guerra si no se conoce al enemigo, mucho menos si ignoras sus maquinaciones, si ignoras sus estrategias. Una segunda razón es reafirmar la fe y las convicciones respecto de este ministerio. Al mismo tiempo se quiere tener las herramientas para poder refutar y combatir los argumentos satánicos a la hora de la confrontación con entidades demoníacas en un acto de liberación. También es necesario esto para poder refutar argumentos humanos de personas que cuestionan y atacan. Y muchas veces encontramos personas que van a disentir, no están de acuerdo y van a presentar argumentos tratando de despirituar el planteamiento. Esta es una de las razones al exponer toda esta base bíblica y teológica. Y del último queremos demostrar la necesidad de administración por liberación dentro de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que comencemos a mostrar los elementos de base bíblica que nos hablan acerca de esta demostración bíblica y teológica de este punto. La palabra de Dios, la Biblia enseña sobre la existencia de un mundo espiritual malo y destructivo y que ese mundo espiritual malo y destructivo se opone a Dios y a todo lo que tiene relación con Dios, con su persona, con su obra, con su pueblo. Y que este ejército o este reino maligno está constituido por un ejército de miles de miles de ángeles que perdieron su posición y condición en el cielo por haberse levantado en una rebelión contra Dios bajo el mando del ángel de mayor rango creado por Dios. La Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, y en el libro de Isaías también, nos deja ver algunos rasgos, algunas nociones de esta realidad. Y que este ángel de mayor rango, debido a su posición y autoridad, consideró la posibilidad de derrocar a Dios. Ahí surge la rebelión y el rompimiento de este grupo de ángeles en el cielo y que fueron a constituir este reino de maldad. Este ejército de seres espirituales malignos está organizado, está sectorizado, tiene posiciones y funciones con asignaciones específicas, según lo indica el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 12, cuando dice que no tenemos lucha contra los humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. A ese grupo de ángeles caídos se les conoce como demonios. Cuando hablamos de demonios, de espíritus malos, nos estamos refiriendo a los integrantes de ese reino de maldad. Y esta dimensión espiritual maligna está en completa intención y firme determinación de destruir al ser humano como único propósito y misión y no tiene vuelta atrás ni posibilidad de variación en su agenda. Está firmemente determinado en destruir al ser humano porque él no puede destruir a Dios y lo más parecido al ser humano o lo más parecido a Dios es precisamente el ser humano por ser la creación divina especial. Así que por esa razón el enemigo trata de destruir al ser humano. Este reino de maldad ha desarrollado un sistema que utiliza diferentes medios tales como la música, moda, tecnología, religión y muchos otros en una especie de red con la que ejerce control y dominio sobre la vida de las personas. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 dice esta declaración El Dios de este siglo enseguyeció el entendimiento de las personas para que no entiendan el plan de salvación de Dios para sus vidas. Dice para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y en 1 Juan capítulo 5 versículo 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno y es por ello que muy celosamente Dios nos manda como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo a tener mucho cuidado de no contaminarnos con ese sistema de maldad que el enemigo ha creado para tener control de la vida de las personas. En Romanos 12.2 nos dice no se conformen a este siglo, no se conformen a este sistema, sino que transfórmense mediante la renovación de su entendimiento para que puedan entender, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios que es perfecta, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Dice también en 1 Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 que no amemos este mundo porque las cosas que están en el mundo, las cosas que regularmente se codician en el mundo no provienen de Dios. Y en Santiago capítulo 4 versículos 4 al 5 nos manda a no ser amigos de este sistema. Dice que oh almas adulteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Así que esa amistad con el mundo se traduce o representa adultero espiritual y enemistad contra Dios. Es algo que regularmente como que no se toma con mucha seriedad o con mucha profundidad y es una de las razones al hacer esta presentación. Uno de los motivos por los cuales hacemos esta presentación. También a través de ese sistema el enemigo introduce, usando todos esos medios, filosofías de vida y creencias engañosas que confunden y desvían de la verdad a las personas, haciéndolas caer en el error, en el engaño y atando y esclavizando sus vidas. Recuerden que la verdad es la que liberta tal como dijo Jesús y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad liberta, la mentira ata y esclaviza. El objetivo de Dios es hacernos libres, completamente libres. El enemigo quiere es atar, esclavizar y destruir. El enemigo al mismo tiempo utiliza diferentes puertas de acceso a la vida de las personas. De generación en generación lo ha hecho y lo sigue haciendo para mantener su dominio, para perpetuar su dominio y perpetuar su daño sobre la vida de las personas. Inclusive, llegando al extremo hasta reclamar derechos de propiedad sobre la vida de las personas. Cuando usted tenga la oportunidad de enfrentar entidades demoníacas en el ejercicio de la liberación, se va a dar cuenta como el argumento del enemigo número uno es el que tiene derecho de propiedad sobre la vida de las personas. Porque esa es su intención. Y todo esto que hemos mencionado acerca de la letalidad y el daño que ocasiona este reino de tinieblas, se hace evidente sólo con observar los males y la condición de esta humanidad en general. Hay sociedades enteras sumergidas en males como adicciones, violencia, criminalidad, inmoralidad sexual, guerras, terrorismo. No, evidentemente, estimados hermanos y amigos, no estamos batallando sólo con problemas humanos o de carácter social. Es lo que nos lleva a reflexionar el capítulo 6 del libro de los Efesios, cuando dice que nuestra lucha no es contra lo humano. Estamos batallando contra un reino espiritual de maldad, que está detrás como promotor, impulsor y generador de toda esta serie de males. Bueno, mis hermanos, lo que ustedes acaban de ver es parte de la conferencia de las clases que vamos a dar aquí los sábados en el nivel básico. Específicamente en la unidad número 1, lo queremos a usted motivar a que usted se inscriba en estos cursos. Queremos a usted que vaya más allá en liberación. Necesitamos a usted fortalecerlo en liberación para que usted vaya a liberar en el nombre de Jesús a pueblo de Dios. Las personas que están atadas y no saben que están atadas. Vaya a nuestra página cristolibera.org. Allí dice escuela. Tomen su nivel, en este caso nivel básico, inscríbase y después espere que a su correo electrónico le va a llegar la clave de acceso, la clave para que usted pueda ingresar a estas clases. O nos llaman a nosotros, a los directores, coordinadores de cada país o a mí, directamente a mí. Ahí está mi teléfono, el WhatsApp, para que me ubique. Es clave que usted se inscriba. Ahora bien, después que usted lo haga, es necesario que usted también vaya, vuelva a la página a cristolibera.org. Allí dice canal de televisión. Ponga usted ahí su nombre, un nombre, un apodo y usted entre ahí a esas clases. Actualmente están sin clave para que usted pueda familiarizarse, entrar y familiarizarse en cómo van a hacer las clases. Ahí en esas clases, hermano, ustedes van a ir, van a aprender muchas cosas. Va a interactuar con otras personas porque va usted ahí en chat. Usted va a preguntar todo ahí, va a ser interesante esas clases. Así que vaya ahí, lo animo, lo animamos a que usted se inscriba. Ya vieron ustedes, ya escucharon al Patroce León introduciendo la clase del nivel básico. Así que ustedes van a ver, y así el tipo de esas clases van a ser todas las clases del Ministerio, del Entrenamiento de Liberación. Así que los animo a que ya usted inscríbase. Inscríbase todo el tiempo. Si usted no tiene total de, ahora bien, hay facilidades de pago si no puede. Puede pagarlo mes por mes el entrenamiento total. O usted puede, el primer mes lo puede dividir en dos pagos. Coordine con nosotros para ayudarlo. ¿Ok? Ya no le dé toda facilidad para que usted se entrene en liberación. Esto es muy importante. Mis hermanos, se despide de ustedes y espero vernos mañana. Se despide de ustedes, su amigo, su hermano, Roger Muñoz, director de este Ministerio Internacional, Cristo Libera. Bendiciones mis hermanos.